Viene mi invitado. Claro que sí, reyercito. Luchito, viene mi invitado. Usted dice, ahorita el coro coro decía que los negritos tienen sabor. ¿Y con usted qué pasó ahí? Él tiene sabor. Además, no es coro coro. Yo no estoy bailando y se mueve más. El oyente, Luchito, es ocoró. Ocoró. ¿Cuál coro? Ocoró. Ocoró. Se murió a tu madre. Déjame la morir. Ya viene mi invitado, Luchito. Ya viene Manuel José. En minutos viene Manuel José de pila, Luchito. Hijo de José José, no, no, no. Sí, 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 ya viene Manuel José. Imagínate que llegó un abuelito de 80 años que se casó con una chica de 20 y se fueron de luna de miel. Y llegó al barrio chicanero y le preguntaron a un abuelito, bueno abuelito, ¿a quién qué nenó? ¿Cómo le fue en la luna de miel con la chica de 20? No es por chicanear, pero estuvimos en la playa, nos dimos el sol. Tomamos whisky, vodka y todas esas cosas de ricos. Y dijo, ¿y qué tal la chica? Mmm, fabulosa. Hicimos el amor casi todas las noches. Uy, pero viejito ya suena, eso es increíble. Claro, mira, es que casi hicimos el amor el lunes, casi hicimos el amor el martes, casi hicimos el amor el viernes. ¡Nueve, cinco minutos! Estás escuchando el Tropichow de Tropicana. En el Tropichow de Tropicana, La Papacana 102.9 a esta hora, tenemos invitada a su especial. Lo anuncié desde temprano, me encanta este invitado, me encanta este país, lo conoció en Yo Me Llamo, imitando al gran José José. Se ganó esa vuelta, ¿no? Una voz perfecta, se ganó esa vuelta, se ganó ese programa, este país. Canta mucho. Lo amó, se enamoró, además con una humildad maravillosa, porque además proviene del eje cafetero, con raíces, allá en el eje cafetero, raíces en Cartago, Valle del Cauca. Y pues, por supuesto, el parecido con el gran José José, es innegable, es inevitable, un talento, pero que nos envuelve un talento que encanta a las mamás y a las abuelas, este señor las derrite. ¡Es Manuel José! ¡Bravo, Manuel! ¿Qué tal, amigos de Tropicana? Muy buenos días. ¿Qué hubo, señor? Muchísimas gracias por esa presentación tan bonita, tan extensa. Y gracias por esa buena energía que le ponen a esta hora. Manuel José, me encanta que reconozcas el talento, para que vean, en cambio a los humoristas... Gracias a ti, ojalá el director también. A los humoristas los presento así, esos manes nunca me agradecen, esos manes nunca me agradecen. Manuel José, ¿dónde estás? Primero, México, en Colombia, ¿dónde estás? No, estoy aquí en Pereira, precisamente en mi casa. Regresé de México, pues, debido a la emergencia mundial, y antes de que cerraran los aeropuertos, pues, pude regresar para estar aquí en mi casa al lado de mi mamá. Ah, qué bueno, porque te la has pasado haciendo carrera internacional. Yo ya solo te veo eso en People en Español, en Televisa, en Televisa Azteca. Ay, ay, reconocimiento mundial. Pues, precisamente, yo estaba ahorita realizando, pues, una gira con mucho éxito en México. Sí. Llenando, pues, los principales escenarios y los teatros de todo el país. Y la gira iba hasta esta primera semana de mayo para regresar a Colombia el 7 de mayo, empezar nuestra gira aquí, en todas las ciudades también. Sí, sí. Íbamos a empezar en el Movistar Arena en Bogotá, pero, bueno, ya todo quedó aplazado, pospuesto, esperando que todo se vaya organizando. Y vamos saliendo primero que todo de esta situación. A mí me gustan, muchachos, de la historia de José José y a los oyentes, porque este es uno de los pocos, hay que decir, la gente que va a los realities, listo, se gana el reality en Bogotá. La platica ya. Se desaparecen y nada pasó. Flor de un día, hasta ahí llegó la cosa. Como Jai de Arbilla. Y como muchos, y como muchos, que qué pesar, se han ganado los programas y uno los ve, ¿y dónde están? No, por allá todavía. ¿Dónde será que los secuestraron? Como Jair Santrich. Perdidos, perdidos. Miren, a Don Manuel José le ha ido también, que ya firmó con Universal la disquera. ¡Oh! ¿Sí o no? Ay, sí, con lo que hace muñequito, va a hacer una caricatura. Universal Music México, mi hijo, ya quisiera. No, esa Universal es la de las películas. Yo soy con la que hace la música. Ah, qué pena. Retiro lo dicho. Universal Music, yo firmé como artista exclusivo desde el año 2016. ¡Wow! Y ya hemos presentado dos trabajos discográficos en México. Y ahorita, precisamente, estoy presentando aquí en Colombia, por primera vez, parte de ese trabajo discográfico, que es lo que están oyendo ahí en el sol. Yo me estoy cansando, escondiendo este amor que yo siento por ti y que nunca te ha dado, demos el paso. Esto se llama, deja ya a ese hombre, Giovanotti. ¡Ay, ay! ¡Deja a ese hombre, Giovanotti! ¡Deja a ese hombre, Giovanotti! Imagínese que estaba... ¡Lanca a ese hombre de ahí! Manuel José, usted ve que estaba una vez José José y dijo, apúnteme ahí. Cada vez que usted se abre, me deja vuelto chicuca. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Cada vez que usted se abre, me deja vuelto chicuca. Dijo que era el nombre de una canción. Dijeron, José José, eso no puede ir a una canción. ¡Claro, claro! Dijo, bueno, entonces ponga ahí. ¡Qué triste fue decirnos adiós! Manuel José, pues ha tocado Giovanotti uno de los temas que yo creo con el que vas a vivir, pues, con el que vas a tener que seguir todo el tiempo. Y es la historia de José José, que además incluso te contrataron para ser la voz, la banda sonora de José José en la serie Netflix. ¿Sí? ¿Sí? Él fue el que cantó en la serie Netflix. ¡Ay, no! También es otro proyecto que realizamos en el año 2017, que El Mundo precisamente me llama, estando yo en México, para ofrecerme ser la voz nuevamente de todas las canciones de José José en esta serie biográfica. Y en este momento todavía está la serie Netflix, donde pueden ver la vida de José José y escuchar mi voz. El que canta es Manuel José, el colombiano. Pero también, también me tocó actuar en la otra cadena de Estados Unidos, que es Univisión, en las series crónicas de sábado, interpretando la vida de José José también en toda la parte de su juventud. Ay, ¿cómo le decimos? El boletín del consumidor, porque salen todos los canales. Ay, ay, ay. Ay, como acto plana, ay, ay. Dijo, pues la gente que tiene talento, el que tiene talento, tiene talento. Usted queda aplaudiendo. ¿Y ya se gastó la platica, Manuel José, que se ganó en el reality? No, la plata no se puede gastar. La plata hay que hacerla rendir. Esa es una buena enseñanza, porque uno a veces en la juventud piensa que va a durar para toda la vida y no ahorra. Entonces hay que ser juicioso con eso. Muy bien, entonces le vendo, ya que tiene tanta plata, le vendo una muñeca inflable con la cara de Amparo Cristal. No, a ver, con esa platica, yo sé que con esa platica le compró casa a la mamá, ¿sí o no? No diga. Gracias a Dios, pues ahorita podemos tener una tranquilidad y poder estar concentrados en los proyectos, porque cuando uno está pensando en otras cosas, en dificultades, pues entonces no se concentra en su trabajo y en sus proyectos. Oye, que estaba una vez Manuel José ahí transcriyendo una canción. Y es que yo ahí, dijo, a ver, a ver, pongan ahí. A mí no me pregunten que se me olvidan las chimbadas. ¿Así escribió? Pero le dijeron, oiga, eso no puede ir en la canción. ¿No qué? No. Dijo, bueno, entonces ponga ahí, ya lo pasado, pasado. Esta entrevista ya estuvo muy dulce. Esto ya estuvo demasiado dulcecito. Ay, se va a poner pesado, Donald. Se va a poner pesado. Pelea, 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 pelea. Goticas de veneno, porque yo sí quiero, tengo muchas preguntas guardadas, estoy que me ahogo y yo no me puedo ir a la casa. Agárrese, Manuel José, agárrese. Hasta donde yo sé, hasta hacía unos minutos me estaban llamando de Tropicana, no de la red. Él tiene ese espíritu. Es que no me han exorcizado, Manuel José, no me han exorcizado. Porque ya lo dice el dicho, no hay que la mica se encarame a la palma, sino los bananos que bajan. Vení, vení, yo busco tu nombre y eso en redes sociales, eso en México, vos armas un berenjenal, un avispero cada vez que estás por allá. Dios. Esos hijos de este señor como que no te quieren, no te pueden ver ni en pintura, demanda va, demanda viene. Güey, madre. ¿En qué están? ¿En qué están? ¿En qué es toda esta locura, Manuel José? Bueno, lo primero, hay demanda, ¿estás demandado en este momento en México? Pues este, el hijo mayor de don José, hace un tiempo viene diciendo en los medios, en la prensa, una cantidad de cosas que son falsas, una cantidad de señalamientos que no ha podido comprobar, porque el que denuncia tiene la obligación de comprobar. Y él pues ahora no ha comprobado nada de lo que está diciendo, y si yo tengo alguna citación o algún requerimiento de sus autoridades, yo no tengo ningún problema en presentarme, eso es lo que está en manos de los abogados. Bueno. ¿Y por qué no se divide en esa herencia a 40 y 20? Porque no alcanza sino a ser el 60. Manuel José, pero venga, al fin, es decir, la prueba de paternidad inicial, que no, aunque aquí lo hemos dicho, Manuel José, y aquí entre nos, vos que sos muy bobo, ¿cómo te fuiste a esa prueba de paternidad? Ya no la hicieron acá, bueno, eso es... Eso no lo dijimos nosotros, lo dijo Ronald nomás. Ronald, sí, arroba Ronald. Esa prueba de paternidad no se puede repetir, ya te la repetiste, no la podemos hacer acá, hombre, con unos laboratorios amigos. No, porque ese ya no es mi interés, hermano, mi interés ahorita es simplemente hacer mi carrera, alejado de todas esas polémicas, alejado de todos esos intereses, porque yo nunca he querido que mi carrera profesional tenga algún vínculo con mi vida privada, con mi vida íntima. Entonces yo lo que estoy tratando es de demostrar que por el propio talento, por el propio don natural de la voz, uno puede lograr las cosas sin necesidad de tener un apellido o un título. Y además porque hiciste tu camino a pulso, el programa te lo ganaste a pulso, ahí no te han... nadie te dio un peso, nadie te... ahí te estuvo empujando sin padrino, sin nada, ¿sí o no? Exactamente, y eso es lo más bonito, cuando uno se gana todas las cosas con mérito propio, porque qué mérito tiene uno tener el respaldo, el título de hijo de o el apellido de tal persona famosa y por eso tener todo. Me parece más bonito, más meritorio ganarse uno mismo las cosas. En tu cara, Andy Rivera. A ver, a ver, a ver. Te pintaron pajaritos en el aire y ya. Venga, tercera pregunta, lázeme un bombazo ahí, por favor, José. Sí, pero Pacito, por favor, con el invitado. Manuel José, venga, pero es que entonces estos muchachos allá, los hijos de don José José, son como celosos, te tienen rabia, porque tú estás haciendo una gira allá, muy chévere, cantando canciones, tranquilo, fresco, no a nombre de José José, sino con Manuel José. Y ellos estaban emberracados que porque estabas casi que usando la imagen del papá o el nombre del papá, como si le estuviera sacando plata indirectamente a la imagen de José José. Por ahí es la cosa, ¿sí o no? Es lo que yo te digo, son una cantidad de imprecisiones, de cosas falsas, tratando de perjudicar el trabajo que nosotros estamos haciendo, de perjudicar la imagen, pero no lo han conseguido porque el público no se deja engañar tan fácilmente. El público sabe discernir, sabe ver las cosas. Al final de cuentas, quien interesa es el público. El público es la opinión más cierta, más certera. Y el público es el que ha estado llenando todos los teatros y todos los auditorios. Yo llené el 16 de febrero el teatro más importante de Ciudad de México, que es el Metropolitán. Ah, el Metropolitán. El teatro Metropolitán, donde se presentó muchas veces José José. Claro. En Monterrey estuvo en el Auditorio Pabellón M, que es el segundo auditorio más importante del país. Y lleno. Y todo está lleno siempre. Entonces, el público no está haciendo caso de esas polémicas ni de esos señalamientos y eso es lo que al final nos interesa. Yo quedo tranquilo con esas respuestas. Sí, sí, sí. Manuel José, buenos días. Bienvenido a Tropicana. Le habla Juan Diego Alvira, del Tropishow de Tropicana. Juan Di. Oh, pero estamos saltando de un lado a otro, de Tropicana a la red, de la red al noticiero. Es que este programa tiene, aquí hay presupuesto, Manuel José. Esto aquí hay de todo, como en un fruber. Manuel José, le tengo la solución para cuando a usted le digan que está utilizando el nombre de José José. ¿Cuál es la solución? Cuando le digan, oye, tú estás utilizando la marca de José José, di no. No, no, no. Qué pena con nuestro invitado, qué pena. Qué osazo. No, no, vengan, yo no desaprovecho, queridos oyentes, a este señor, este bozarrón tan bravo. Eso le iba a decir. Para ponerlo a cantar, Manuel José. Yo sé que estás en la casa ahí tranquilito, pero yo quiero aprovechar ese bozarrón tan maravilloso. Además, todas las mamás, muchas mamás, muchas mujeres, abuelas que escuchan este Tropishow de Tropicana, deliran escuchándote cantar, escuchándote también. Deliramos, porque aquí lo veo baboseando aquí al Ronald. No, 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 que cante la de George Pistón, qué triste fue decirnos adiós. A ver, yo tengo un viejito adentro, a mí me encantan las canciones de José José, me encantan las canciones románticas. ¿Y cuál es la favorita de Manuel José? De Manuel José, esta nueva me gusta mucho. Esta nueva me gusta mucho. Manuel José, bueno, pero pidámosle algo de los clásicos. Un clásiquito, Manuel José. ¿Cuál es su favorita, Manuel José? Vamos a hacer un pedacito de eso que estaba sonando ahí ahorita, ahí atrás. Lo pasado, pasado. Lo pasado, pasado. Al que se me olvida en la chimbada. No, lo pasado, pasado. Lo pasado, pasado, señor. Y dice... Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y con tu amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy, y a todo he olvidado, a todo el pasado, y a decir adiós. A mí de José José la que más me gusta es la que dice Duque cada vez que va a ampliar la cuarentena. ¿Cuál? Vamos a darnos un tiempo. Lo nuevo de Manuel José se llama Deja ya ese hombre. Deja ya ese hombre. ¿Esa es cantada para quién, Manuel José? Ahí. Bueno, pues no creo que alguno de ustedes ahí la puedan dedicar. No, ¿quién? ¡Ay! No, no, pero debemos de pronto evaluar. Tengo información privada, Manuel José, pero no quiero hablar mucho. De pronto sí. Pues mira, esta canción trata un tema bien controversial porque muy pocas veces se habla de esos triángulos amorosos. ¡Ay, los triángulos que se ven! Pero creo que no es... No creo que sea en el mal sentido, sino que este es un hombre que se enamora de una mujer que está comprometida, pero que no es feliz, que la mujer ya hace tiempo no está siendo bien amada y él simplemente le pide a ella que salga de ahí de esa situación de sufrimiento y sea feliz con él. Entonces, pues bueno, es una situación difícil pero que puede verse en un sentido bonito. Y es la primer canción que nosotros estamos promocionando de este trabajo musical inédito que se llama Herencia Romántica. Herencia Romántica. Muy bien, ahí está. Así es. Manuel José, yo a usted le hubiera puesto un nombre más popular en lugar de ponerle ahí que deja ya ese hombre. Entonces, ¿cómo le hubiera puesto? ¿Cuál? ¿Se mantiene mala mano? ¿Eres un secador? Oiga, no, mentira. Manuel José, venga. Pero, Dios. Redes sociales. Redes sociales, Manuel José, porque el video es un videazo, muchachos. Sí. El de deja ya ese hombre. Ahora van a verlo. ¿Está en YouTube, sí o no, Manuel José? Claro que sí. Está en YouTube, en nuestro canal oficial, Manuel José Oficial, y las redes sociales, Facebook e Instagram, de igual manera, Manuel José Oficial. Ahí nosotros estamos compartiendo siempre todos estos videos que estamos desarrollando. Y este video tiene la particularidad de que fue grabado en el Teatro Roberto Cantoral de Ciudad de México. ¡Órale! Fue el primer escenario donde yo me presenté en México. Y Roberto Cantoral es precisamente el compositor del Triste. ¡Ah! Todo al final termina unido. Teniendo conexión. Sí, 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 nada que hacer. Manuel José, gracias por estos minutos. ¡Qué buena energía! ¡Qué bueno escucharte, Tropicana Bogotá! Será tu casa siempre, siempre. A ustedes, muchachos, muchas gracias. De verdad, cuánto me alegra poder volver a hablar con ustedes después de tanto tiempo. Esperando que todo esto pase y nos podamos volver a reunir ahí en las cabinas. Muchas gracias. Manuel José, pero venga, no se me vaya que yo estoy sintiendo... No me cuelgue, Manuel José. ¡Otra vez! Estoy sintiendo... No, 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 no. Estoy sintiendo como una presencia extraña en esta cabina. Estoy... Ahora ya eres pitonizo. Ahora pitonizo, mira. No, no, no. Estoy bueno, pero tampoco hasta allá. Bueno, tampoco pues. Le tengo pregunta. No corra que es peor, doctor Manuel José. Sí. La pregunta para cerrar la entrevista es con una única opción de respuesta. Única opción de respuesta, ok. Manuel José. Si usted viaja a México luego de la cuarentena... Él está escribiendo. Él está anotando la pregunta. Sí, claro, muy pilo. Va con su novia. Yo han desfogado de pasión. Ajú. Llega a México. ¿Usted qué prefiere? ¿Ir al DF o terminar en Culiacán? Ajú. ¿Ve? ¿Ve? Manuel José. Pues sería ir a Culiacán porque el DF ya no existe. ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo patearon! ¡Baila! ¡Perdí el año! ¡Oh, Manuel José! ¡Ya me retiro! Manuel José. Cuando le pregunten... ¿Y usted es hijo de José José? ¿Usted responda lo que dijo Juan Gabriel? Lo que se ve no se pregúntame. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chao, bueno! ¡Chao, chao! Estás escuchando... Gracias. El Tropic Show de Tropicana. ¡Chau, Tropicana! ¡Nueve y veintitrés minutos en Tropicana! La más bacana, ciento dos puntos no, el Tropic Show. ¡Tropicana! ¡Chau, Tropicana! ¡Chau, Tropicana!